En todos mis años como maestro, he conocido cientos de alumnos con imperfecciones y puntos negros en su cara. Lo que les ha funcionado son los pasos de asepsia. Paso 2. Mantén tu piel limpia y sin grasa durante el día con asepsia erosión astringente y asepsia toallitas. Apréndete los pasos para una piel limpia con asepsia. Asepsia. Más rápido que imposible. Genoma Lab.